En 1998, Fomento Cultural Banamex y Fomento Social Banamex comenzaron la búsqueda de un lugar para albergar el Museo de Textiles del Mundo Maya en San Cristóbal de las Casas, que acogiera la colección Pelitzi. Gracias a la disposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se acordó que el ex convento de Santo Domingo de Guzmán fuera ese espacio. Con la unión de las voluntades del Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural Banamex, Fomento Social Banamex, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno del Estado de Chiapas, se constituyó un fideicomiso para crear el Centro de Textiles del Mundo Maya, a través del cual se restauró en su totalidad el edificio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán para resguardar las colecciones de textiles mayas de Fomento Cultural Banamex y la colección Pelitzi. El proyecto tiene entre sus fines contribuir a la preservación de los textiles mayas, mejorar la calidad de vida de las tejedoras de la zona y beneficiar la industria cultural y turística de Chiapas. La restauración del recinto comenzó en 2009 y fue concluida en 2012. Se buscó restituir al edificio su belleza original y al mismo tiempo dotarlo de instalaciones modernas para su función como espacio museístico y centro cultural. El ex convento de Santo Domingo de Guzmán volvió a nacer gracias a la colaboración de instituciones públicas y privadas y ahora es sede del Centro Cultural de los Altos de Chiapas, del Museo de Santo Domingo de Guzmán y en su planta alta del Centro de Textiles del Mundo Maya, recuperando así su vocación original de recinto dedicado a la educación y la cultura para disfrute de visitantes locales y foráneos. En el año 2000, Fomento Cultural Banamex, Fomento Social Banamex, el patronato de la colección Pelitzi y la Sociedad de Tejedoras de Esnajo Lobil sumaron sus esfuerzos para establecer la Asociación Centro de Textiles del Mundo Maya, ACE. Este es un concepto integral que además de la importante labor de preservación y exhibición de las colecciones textiles, contempla el estudio y la convivencia de la tradición textil milenaria con su presente vivo y la participación de las tejedoras y bordadoras de los diferentes grupos étnicos y las diversas regiones del mundo maya, con el fin de constituirse en una institución de primer nivel que sea ejemplo de colaboración entre instituciones públicas y privadas y la sociedad civil. La misión del Centro de Textiles del Mundo Maya es la investigación, conservación y difusión de los textiles mayas en México y en el extranjero. Consolidar un centro vivo del textil maya con una exhibición permanente y exhibiciones temporales, talleres de capacitación para las tejedoras y bordadoras, actividades enfocadas en la calidad, el conocimiento e investigación de textiles de antepasados y a la adecuada conservación de las colecciones. Para lograrlo se ha impulsado la creación de un moderno laboratorio de conservación de textiles. También es interés del centro promover nuevas creaciones y la comercialización de las piezas para que este trabajo sea un factor determinante en el desarrollo de las comunidades indígenas mayas. Constituir el centro de exhibición y difusión permanente de los textiles mayas de más prestigio, con tecnología de punta en la conservación y calidad a nivel mundial. Incrementar la afluencia turística al ser la visita obligada para el visitante general a San Cristóbal de las Casas y un destino imprescindible para especialistas a nivel nacional e internacional. Ser una autoridad en el tema del conocimiento y conservación de los textiles mayas, integrándose al círculo de centros textiles más prestigiados a nivel mundial. Ser un ejemplo de colaboración entre el gobierno federal, el gobierno estatal, las empresas privadas y la comunidad para el fortalecimiento de la cultura y la sociedad maya. Las instituciones que participan son Fomento Cultural Banamex, que tiene como sus principales actividades la difusión y el mejoramiento de la cultura mexicana y una de sus líneas de acción es el apoyo al arte popular mexicano, a través de programas de patrocinio y capacitación artesanos, rescate de técnicas y comercialización, siendo uno de sus mayores intereses los textiles. La aportación de Fomento Cultural Banamex al centro, además de su impulso, gestión y asesoría, son sus extraordinarias colecciones textiles, una de ellas representativa de las diferentes comunidades de Guatemala y piezas contemporáneas de diversas comunidades textiles de Chiapas, que fueron dadas en comodato al Centro de Textiles del Mundo Maya. También participa el patronato de la colección Pelitzi de Textiles de Chiapas, formado en la década de los 70 en el siglo XX por el antropólogo romano Francesco Pelitzi. Un estudioso de los rituales mayas y conocedor del arte primitivo y contemporáneo, que se impresionó por la extraordinaria estética de su obra textil, y preocupado por su eventual desaparición, impulsó la recolección de piezas de los saltos de Chiapas como testimonio para el futuro, para consulta de tejedoras e investigadores. El patronato de la colección de textiles Pelitzi AC, conformado por especialistas y promotores nacionales, extranjeros y de la sociedad chapaneca, también dio en comodato la colección al Centro de Textiles del Mundo Maya, para ser expuesta en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán. Znájolovil es una organización fundada en 1978 que reúne a tejedoras mayas. Znájolovil significa en Tzotzil, la casa del tejedor. A nivel nacional e internacional, es un reconocido y consolidado ejemplo de la valoración y promoción del arte textil de calidad. Su participación como puente con el mundo indígena es fundamental para la vida del Centro de Textiles del Mundo Maya, principalmente en sus actividades de capacitación. La tienda de Znájolovil se encuentra en el interior del convento de Santo Domingo, donde ofrece en venta extraordinarios textiles tradicionales. Fomento Social Banamex, reconocido por su sensibilidad y por el apoyo a proyectos que impulsan el desarrollo sustentable de comunidades y la creación de bienestar social, contribuye también con proyectos de desarrollo económico a través de acciones culturales, que son parte integral del desarrollo, generan empleo y enriquecen la convivencia. Fomento Social Banamex ha unido esfuerzos y aportado recursos para la creación de este gran centro, con el propósito de generar empleos y contribuir a la generación de ingresos y bienestar social para la población de los Altos de Chiapas. El Centro de Textiles del Mundo Maya actualmente cuenta con las siguientes áreas para desarrollar sus actividades dentro del edificio histórico. La Sala de Arte Textil exhibe de manera permanente una selección de las colecciones textiles de Chiapas y Guatemala. Una sala de exposiciones temporales para exhibiciones nacionales e internacionales con temas relacionados al textil. Una sala de conservación y bodega de textiles abierta que da servicio de consulta a tejedoras y especialistas para su estudio. Una sala cibernética con fines educativos y lúdicos. En la antigua capilla se ubica la tienda de textiles de las artesanas de Snajolovil. En el edificio anexo al convento se encuentran los talleres de capacitación para artesanas con un programa muy completo para el desarrollo de productos y su comercialización, así como servicios educativos que ofrece actividades para todo tipo de públicos. Aquí mismo está el taller de restauración de textiles con la tecnología más avanzada, en donde cada textil recibe el cuidado y tratamiento especializado de preservación para futuras generaciones. El Centro de Textiles del Mundo Maya reitera la invitación a visitarlo y disfrutar en el antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, contribuyendo a preservar esta tradición milenaria del textil a la que le deseamos larga vida. El Centro de Textiles del Mundo Maya reitera la invitación a visitarlo y disfrutar en el antiguo convento de